Seguimos en Dinámica por Sonda TV y llegó el momento de la música, como es tradicional en los días viernes. Música realmente espectacular, con una banda espectacular que hoy nos visita en nuestro programa, Wonder, la banda. Recibimos la visita de Ana Laura Paroldi, Débora Toledo, Jonathan Álvarez, a quien nos saludamos rápidamente. Me da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo les va? Muy bien, buenas noches. Muy bien, súper. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos por la visita. Bueno, Ana Laura, contame de qué se trata Wonder, como para que la gente más o menos lo conozca. Para que la gente conozca. Bueno, Wonder es una, no sé si mirarte a vos o mirar a la cámara. Como quieras, lo más lindo. Mirá lo más lindo. Este es mi perfil, así que voy a hacer. Entonces mira la cámara. Wonder es una banda de música soul, que tiene un poco de pop también, es decir, son temas de Michael Jackson, hacemos temas de Aretha Franklin y Stevie Wonder, Bruno Mars. O sea, es emerante música, se dice música soul. Soul, que es como música, en realidad es música afroestadounidense. Ahí nace hace un par de años y eso es lo que nos gusta a nosotros. Bueno, ¿y cómo se les dio por interpretar ese tipo de música a ustedes? Digo, ¿les gustó en un primer momento o empezaron con otro ritmo y se volcaron a este tipo de música? Bueno, esto nosotros teníamos con Ana, teníamos un proyecto que hacíamos así, acústico, esta música. Y un día, bueno, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una banda con lo que estamos haciendo? Así que bueno, salió la idea de juntarnos en el 2018, ¿fue? 2018. Y bueno, hicimos el primer show y ya no paramos hasta ahora. Débora, ¿y la aceptación del público es importante, es buena? ¿Ustedes ven que gusta cada vez más este tipo de música? Sí, la verdad que sí, estaría bueno que cada vez se conociera más este estilo por ahí. Es como muy común el cuarteto y la cumbia, no, propio de la provincia, pero me parece muy interesante estos tipos de estilos que generan otros tipos de culturas, ¿no? Entonces... Bueno, el gran espectáculo, el gran acontecimiento será el 30. 30 de julio. Sí, señor. ¿Cine Teatro? Cine Teatro Municipal, en frente de la Plaza 25. Exacto. Legendario teatro, que siempre nos abre las puertas todos los años, así que ahí vamos a estar este 30 de julio. Bien. ¿Cómo es eso? ¿Te contamos la propuesta? Cantante, compositora y profesora de inglés. Sí. Claro que sí. Vendedora de natura. O sea, que en inglés no te cuesta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Sí, sí. Bueno, contame la propuesta. Bueno, te cuento la propuesta. Nosotros tenemos... Todos los años hacemos teatros, es como la propuesta que hacemos todos los años, si bien estamos muy activos a lo largo del año en distintas contrataciones y propuestas que nosotros también producimos, pero los teatros nuestros son como el plato fuerte y este año decidimos subir la apuesta y hacer algo que es, en mi opinión, muy ambicioso para hacer una propuesta 100% independiente y tenemos un montón... ¿Ambicioso por qué? ¿Por los costos? ¿Ambicioso por los costos? Sí. Bueno, sí. O sea, me lo decís y ya me empieza a temblar acá a la C. Bueno, hoy, hoy que no es ambicioso por los costos. Sí, literal. Sí, sí. Todo, absolutamente todo. Ahora que todo sale caro. Nosotros tenemos una banda de 12 personas, estamos nosotros tres y nueve más. Es hermosa, es hermosa. Porque es un género que lo demanda, digamos, y demanda más personas también. Pero bueno. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Por el momento lo vamos a dejar ahí. Por el momento. No, de nuevo. Y tenemos además de invitados al coro preuniversitario de la Universidad Nacional, tenemos a un octeto de cuerdas, así que hemos armado como una mini sinfónica para este espectáculo. Tenemos a bailarines y actores que nos van a estar acompañando. Todos los años generalmente tenemos propuestas multidisciplinarias, pero en estos últimos años el COVID nos ha restringido mucho esa propuesta. Entonces dijimos este año como basta, lo hagamos de una vez. Jonathan me dijo este año, Ana, en el verano, como este es el año. ¿No hicieron streaming? Y acá la ceja otra vez. ¿La pandemia? ¿Sí? ¿Hicieron streaming? Sí, sí, hemos hecho streaming. Sí, nosotros no, desde que comenzamos, no hemos parado de trabajar. Gracias a Dios. Bien, 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 bien. Gracias a Dios. Bueno, me decís 12 músicos más. La Biblia Universitaria va a estar una apuesta en escena espectacular, con más de 50 personas arriba del escenario. Qué bien. Estamos trabajando hace meses, porque la idea no es solamente como rellenar, sino que sea una propuesta de calidad. Yo creo que la gente que nos conoce, y modestia aparte, muy aparte, sabe lo mucho que trabajamos para que la propuesta tenga la calidad que la gente merece ver y escuchar. Bueno, así que este año no va a ser la excepción. Y es una producción que está bueno también decirlo, sumamente y 100% independiente. Sí. Independiente. Sí, porque por ahí estas producciones, por ahí uno está más acostumbrado a producciones oficiales. A recibir las producciones oficiales, claro. A recibir las producciones oficiales, claro. No es el caso, así que nos estamos... Todo a pulmón. Bueno, más allá de la cifra, que no nos interesa, digo, pero cuesta, ¿no? Es costísimo. Y cuesta y es importante. Es costosa. Es muy costosa, es muy costosa. Pero bueno, pero con amor y con ganas. El desafío es importante y ganarle el desafío es mucho mejor. Exacto. Y que la gente tenga lo que se merece y que nosotros podamos disfrutar lo que tanto amamos hacer. Así es. Bien, ¿cuánto tiempo me dijeron que tiene la banda de Wondre? Desde el 2018. Desde el 2018. Más o menos. ¿Siempre con la misma cantidad de músicos o fueron sumando músicos a lo largo del camino? No, siempre ha habido la misma cantidad. Hemos ido cambiando, capaz de músicos, pero la cantidad siempre ha sido la misma. Ajá. ¿Y cómo notan ustedes la recepción del público? Buenísima. ¿Sí, buenísima? Buenísima. De hecho, perdón, estoy hablando del sol. No, no, no. ¡Perdón! Y bueno, profesora sí. Exacto. Profesora. Ustedes son sus alumnos. De hecho, en el 2020, a principios del 2020, en la última fiesta del sol presencial que tuvimos, nosotros salimos Revelación Provincial, que para una banda que solamente interpreta canciones en inglés, y que eso hicimos también, para mí es un montón. Me parece que habla mucho de cómo la gente nos recibió, digamos, y nos recibe. Porque la gente siempre nos recibe muy, pero muy, pero muy bien. Somos de verdad. Sí, bueno, eso es importante, porque significa que lo que ustedes hacen gusta, tiene aceptación y seguramente nos van a seguir acompañando. Sí, sí, sí. Que eso es lo más importante. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Vamos. ¿Qué nos van a entregar ahora? No, cuéntenos, pero no. Decílo vos porque está en inglés. Claro, está en inglés. Vamos a hacer Hit the Road Jack. Es una canción de Ray Charles, que es como uno de quienes dicen los creadores del song. ¿Quién bien pronuncia inglés? No, no, es bien. Yo tengo que estar dos años para pronunciarlo así. Por eso no lo dije yo. No, no, pues. Por eso no lo dije yo. No, pues si no es una vergüenza. Lo dijo él. Bueno, profesor y sus alumnos, ¿puede ser? Muy bien. Se puede retirar, por favor. Los escuchamos, los escuchamos. Gracias. Un, dos, tres, y... No, 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 no. No, 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 no. Rachelologically, don't you come back no more. Rachelologically, don't you come back no more, no more, no more, no more, no, no, no. Rachelasha shape, don't you come back no more. Llegar on abdomen, baby. Don't you treat me this way, because I'll get back on my feet. I'll tell you don't care what you do, cause this underste is. I got no money for you. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!